Y ahora me dice que no va, no va, no va Y ahora me dice que si va, si va, si va Que por mí me muere Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ya no me quiere Y yo te digo que no va, no va, no va, si va Que por mí se muere, sube mal Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Y ahora me dice que no va, no va, si va No va, no va, no va, ella no te quiere Y yo te digo que no, 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 que por mí te muere No va, no, no, que por mí te muere No va, no, no, que por mí te muere No va, 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 no, que por mí te muere